Monero, le voy a pedir al equipo que nos grabe, grabenos compañeros, para ahora sí, ver este cartón que publica nuestro querido compañero Monero Manrique en Luces del Siglo, un cartón que le da vida a nuestro queridísimo actor de doblaje, artista del doblaje y editor, el queridísimo Biomayim Bu Dombrowski. Aquí está el Monero Manrique y su inteligencia artificial. Hay candidaturas I.A. infladas artificialmente. Exactamente, no, no, no es que tenga ahí algún tipo de inteligencia artificial, es que está inflada artificialmente Xochitl Galvez. Esto resuena en esta intentona que tienen desde la campaña de Xochitl Galvez de ensalzarla, de la forma más racista blanquearla, rejuvenecerla, imagínese usted, también de la forma más discriminatoria. Eso es lo que tienen, ese es el planteamiento que hacen ellos y que hoy exhibe de manera magistral el queridísimo David Manrique aquí en Sin Censura. No se olvide, él estará presentando sus cartones a los que da vida a Biomayim Bu Dombrowski. Para usted, vamos a intentar tener el otro cartón, el de libros de texto para fachos 3 mañana, porque pues ahora nunca se pudo mandar ese video por alguna razón, pero ahí lo tendremos listo para mañana. Así que ahí estamos pendientes. Le agradecemos, ahí están las redes del queridísimo David Manrique en Luces del Siglo, estos cartones que publica ahí en Luces del Siglo. Bueno, pues ahora sí.